Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, voy a seguir una vez más con Street Towers 4 y voy a probar el modo survival. Y el de siempre, a ver si supero el récord de 45 niveles y el de este, el modo jefes. Y nada, si por algún caso le escuché ruidos de fondo, es que tengo un vecino que ha comprado un piso y lo está tirando entero y no paran de darle martillazos y es una locura. Así que eso, vamos a comenzar. Eso, combate con jefes, era lo que quería jugar al principio. Voy a probar primero con este, que este es el que mejor se me da de todos para jugar el modo... Ay, ahora se me ha olvidado, el modo survival. Este es el mejor de todos, el modo survival. Por la fuerza que tiene, por la magia y por las habilidades. Pero no sé qué tal debe ser, enfrentarme con él, o sea, utilizarlo con él en el modo jefes. Así que vamos a ver si este se me da tan bien aquí como en el otro modo. Uy, empezamos bien, eh, con la tía esta. Uy, empezamos bien, eh, con la tía esta. Y me dio otra vez, tío, es que me aguantan. Eso es lo que me da rabia, tío. Por detrás, que vele más. Vale, una menos. Empezamos bien, eh, con este. Por capullo. Bueno, me ha llamado un momento. A la puerta, a ver. Ahora vengo, eh. La puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta. La puerta, a la puerta. Gracias. 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 Bueno, ya estoy aquí. Siento una pausa, pero es que me ha llamado la vecina, parece ser que me habían traído un paquete y me lo ha cogido ella, así que me ha llamado para dármelo. Bueno, volvemos. ¡Hostia! ¡Qué mal voy! ¡Esa cojilla me encanta! Voy a cógeme el pollo, qué mal voy, ¿eh? Te doy en serio. Joder, tío. ¡Hostia! ¡De verdad, eh! Mierda. Te doy en el culo como se suelta. Ahí, ahí, por la esquina. Tío. ¡Pues este vídeo de a la esquina no se lo paga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! Lo siento, chiquilla. Ah, qué pesada, tío. Esto es lo que me corta el rollo. Es que me encanta esa cogida, macho. ¡Ah, tío! Uff, que me pilla. Es que lo malo es que aquí es lento. ¡Mierda, tío! Mira que lo tenía ahí al cabrón. Vale, fuera. ¡Ah, qué cabrón es este! ¡Feddy Mercurio cojones! ¡Qué asco le tengo! ¡Qué asco le tengo, tío! ¡Qué asco te tengo, hijo mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Joder, la guarda! ¡Ay, no hay otro ahí! Es que no entiendo, ¿le tiene que cogido ahí? ¡Qué asco le tengo a este tío! ¡Ah! ¡Qué asco te tengo, hijo mío! ¡Ah, pero no lo pilla, tío! ¡Ah, tío! ¡Pero por qué coño se levanta tan rápido! ¡Ya eres mío! ¡Ah, tío! ¡Qué cagía más guapa, tío! ¡Ah! 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 ¡Qué hostia más buena! ¡Ah! 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 con lo bien que iba tío, todo para acercarme a coger el pollo, que asco tío voy a salir voy a probar con otro personaje a ver voy a coger a este dragón, dragón roll, vale, este me acuerdo que va así rolando uff, me escapó de coña uy, 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 uy voy, voy, voy 10 10 10 10 10 j Con el palo te doy Y a ti también Tío, te va para todos Este no quita tanto, por lo veo Ah, mierda, tío Es que solo que me toca los cojones Aquí viene este gordo de mierda de policía Tío, da por culo Que tío, me han quitado tanta vida por culpa de eso Mierda, qué jodido Ay, ay Venga, ven Ya está, muerto, tío Me dio Ah, no Tienes o tres De verdad, tío ¿En qué momento ha puesto el otro? Ah, no Ya está, muerto, tío ¡Gracias! ¡Ah, tío, me dio! No me dio tiempo de escapar. ¡Ah, tío, me dio! ¡No la pillo, eh! ¡Ah, mierda, me equivoco! ¡No, no, no! ¡No la pillo, eh! ya no vale, bien que cabrón eres, Freddy Mercury te odio, tío, te odio, muerte ah, me dio, tío te voy a poner más te voy a poner más te voy a poner más ah, mierda, le he esquivado mierda, Octavio me equivoco ahí, ahí y 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 me compré hace poco otra vez el Crash Bandicoot trilogy que lo jugué cuando salió y tenía pensado volver a subirlo pero aquí en el canal de Twitch pero ahí lo tengo abandonado aún no ni siquiera lo he probado ni siquiera sé si funciona porque lo copié en segunda mano y 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 manzana no voy a coger este paseo más rápido que es de lo que falla en velocidad no no lo sabía eso mirad lo que quitas tío es que es una pasada este pavo es la hostia y 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 no tengo habilidades de potenciador de este de fuerza que es que luego quita este la de dios si 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 tu si de aquí a mierda me lo ha quitado y 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 hay que comprar un piso y vivir en otro sitio para tener seguridad porque las cosas no pintan nada bien y como chupas de vida tío con este personaje dios de verdad de verdad y 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 uff y 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 son estrellas y las estrellas vienen muy bien para cargar salud y 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 a ver me pondría el overwatch pero el overwatch 2 está para descargar en la playstation, la beta o la demo o lo que sea vale vale pues me puede bajarlo así cuando activé plus y bueno y el viernes 13 va a jugar en este finde pero te digo tendría que ser por la tarde y como mucho podría jugar cada noche hasta las 11 cuando te digo a las 4 y media de la mañana es que yo tengo que burrar tío y si ganar dinero con esto pero no gano nada pues me tiraría todas las noches jugando sabéis y tendría más validad de títulos y tal porque solo tendría que dedicarme a esto pero es que entre que no tengo tiempo libre y todo ese rollo tío y y y es es y y y y y y y y Mira tú, me cago un zico y este me iba a dar un gancho. A mí. Y ahora el teléfono tío, madre mía. No sé, aquí se juntan todos para llamar a la vez. Nos suena el teléfono todo el día y ahora que estoy en directo suena. Ahí siguen, qué pesados machos tío, que nada voy a coger. Y siguen tío. Mierda, me comí la magia tío. Madre mía. Mierda, me comí la magia. Mierda, me comí. Me comí la magia. Te voy a dejar de comprar mis redes sociales, si te digo la verdad. Fíjate qué combo de música tengo tío. El teléfono por un lado, los cabrones estos de la obra por el otro tío. como para jugar contentado que poco han durado estos vale, ¿esto qué era? vale, 40 ahora cojo esta espada ¿hay algo para aquí? no ya te digo, si tuviera dinero me compraba un chalet donde no tuviera vecinos por ningún lado así no te molestan ni unos ni otros odio las zambas de las fases a tomar, por culo, los han ido todos joder chaval, es que te aguantan todo y justo termina la fase, ahora iba a coger este arma bueno, me voy a coger esta ¿quiero que haya algo aquí? no y me voy a coger esto también y esto, y esto, esto lo dejo ¡ah! se lo he perdido por gilipollas ¡mierda! la quería soltar ya, es que no cumplo los requisitos aquí no los cumplo, en youtube si en youtube si la gente quiere donar puede, pero no quiere no les caigo bien bueno, no es que les caigo bien, es que no me ve nadie o sea, tengo 4.500 seguidores y no me ve ni tíos me ve más gente aquí con 60 seguidores que en youtube con 4.500 o sea, misterios sin resolver o sea, no se entiende cuidado, que paliza, tío, me han dado cuidado, eh, yo también tengo magias si se ponen la máquina farruca, yo también solto magias, eh es que no te dejan de respirar, tío ¿ves? estas cosas no son normales te dan por delante, por detrás, por arriba, por abajo nunca me habían dado tanto por culo ¿la de lo que os digo? mira, yo también tengo, ala encima ha quedado esta tía sola ala y aunque la gente quiere, ya te digo, no, no, aquí es que la gente no me ve, tío y aquí, como te he dicho hace un momento, no cumplo los requisitos, macho aunque en youtube, ya te digo, en youtube a veces sí que gano dinero pero no cobro hasta 4, hasta que pasan 4 o 5 meses, porque como gano de 10 en 10 euros al mes, ¿sabes? tienes que cumplir un mínimo para cobrar, al menos 80 euros o así hostia hostia, tío, es que me dan por todos lados, eh le estoy cogiendo un asco a las obras, tío maldita es la hora que viene aquí la vecina a comprar un piso y a tirarlo entero por dentro, macho que me amarga la vida, macho venirte a trabajar y tener que estar escuchando las obras, malditas hostia ven, ven hostia 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 ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Qué conchupada de pegado, tío! ¡Ahora son dos, tío! Madre mía, tío Qué odio les tengo a los vecinos, tío Y eso todavía no los conozco Vale, ya lo miraré ¿Qué, es un vídeo tuyo? A ver cuando tengo tiempo y lo... Y cuando termine la partida me meto ahí Hostia, veo que me ha quitado Veo que me quitan, tío A ver, lo que me ha quitado, tío Casi la barra entera, tío Qué pasada Es que parece que están aquí, macho Al lado mío de mi habitación Y están en un piso por debajo Qué asco, macho Buah, qué pasada, tío Es que esta acogida me encanta, tío Que me pone Hay que ser claro O sea, a mí esta acogida me pone Uy, qué me da 13.000 puntos Y me dan dos Y me dan los tres Bueno, me han dado dos Ay, que me matan Mira, que me he librado No, mío no Uy, compañero Voy a coger este otro Madre mía Una cosa A la demo o a la beta Del este Del Overwatch 2 Se puede jugar online Pero sin necesidad Tener plus Pero sin necesidad Mielko La El 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 Pero como me han podido dar a mi, se estaba moviéndome, de verdad, tío. Es que los oigo aquí al lado, es que es increíble. Estas casas parecen de papel, tío, estos pisos. Vale, sí, cuando termine la partida. Ahora mismo no puedo. Cuando termine la partida lo miraré, no te preocupes, a ver qué es. Muerta. Mierda, tío. A ver, no puedo coger esto. Hostia, tío, eh. De verdad, de verdad. No existe el porno en YouTube. Así que... No, no tengo que coger este, bueno. El porno en YouTube no existe. Así que... Aunque bueno, hay cosas también en YouTube que sin serlo casi lo parecen, tío. ¡Ey! Uf, este Floyd 2, joder, cogerasco que me ha este personaje también, el Floyd. Encima, tres tío. Buah, empezamos bien la paliza. Muy bien. Muy bien. ¿Ves? Ya empiezan. Es que lo que nos gusta de estos enemigos... Es eso. Están todo el rato utilizando magias. Es que no te dejan, tío No te dejan un respiro, macho Pero si es uno ya, se queda vendido Vale, va a coger dinero Porque el dinero da estrellas Y las estrellas dan magia Y la magia regenera vida Sobre todo con la habilidad esta que tengo Si haces daño al enemigo te sube la vida, ¿sabes? Viene de lujo Nivel 29, bueno ¡Qué chulo es esto! No me estoy creyendo esta mierda, tío No me lo creo Y me quedé dios, tío ¡Qué asco! No me estoy creyendo esta mierda, tío ¡I P Lucas, 따라 ¡Suscríbete! 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 ¡Es que encima se libra, tío! ¡Ay, me lo quita, tío! ¡Qué asco de gordo! ¡A tomar por culo! ¡Ah, un compañero! ¡Ah, mira, este me duele, tío! Bueno, pero es un compañero nivel 4, creo. Bien, bien. Me va a ayudar mucho. Además tiene mucha vida. Esto me va a facilitar un poco el seguir subiendo de niveles contra la máquina. Porque la máquina se distrae siempre mucho más a intentar matar siempre a mi compañero que a mí mismo. ¿Ves? La máquina siempre se centra más en mi compañero, más que en mí. ¡Hostia! Pero... ¡De verdad, tío! Creo que parís me están dando, macho. ¡Ahí me da, tío! Es que siempre la máquina se las hace para darme las, tío. ¡Ahí me da, tío! Es que siempre la máquina se las hace para darme las, tío. ¡Ya no los veo, tío! 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 ¡Buah! ¡Uff! ¡Veinte mil frutos! ¡Catorce mil, bueno! ¡Va a cogerme esto! ¡Ocho cohetes! ¡De puta madre! ¡Eso quitará más salud cuando tenga que utilizarla más. ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nivel treinta y uno! ¡Ay! ¡Qué me doy! ¡Ay! ¡Qué me doy! ¡Ay! ¡Dame en dos puntos! ¡Ahí me da un gancho, tío! ¡Ahí me da un gancho, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡Es que los gobos quitan un montón! ¡Fuera también que estorba mucho esta tía! ¡Buena, buena! A ver qué me dan. ¿Qué tengo por aquí? De tres a cuatro no me interesa. Prefiero este. A ver. Que no lo tengo. Vale. ¡Uff! ¡Enemigo! Final... O sea, final boss. Final boss. A ver quiénes me meten aquí ahora mismo. Nivel treinta y dos. ¡Uff! ¿Te falta mucho? Hasta que muera. Tengo una vida solo. No sé lo que me falta. Simplemente hasta muera aquí mismo, tío. A ver. Por detrás, que duele más. Ahí me doy yo. Por detrás, por detrás. Pues no. Lo malo es que estas tías son coñazos, tío. Ya están en modo carga las tías. Bueno, una menos. Y este ya se ha puesto también en modo carga. Así que me va a ayudar un poco más. Y este ya se ha puesto también en modo carga. Pues si, te digo hasta que me maten. Que no se cuanto me van a matar. Me pueden matar en esta pantalla o en la siguiente. Ya a nivel 31, ya te digo, la máquina te la juega en cada momento. Los enemigos quitan mucho más. Pisa está muerta. Y esta en cuanto la coja por detener... Buah, que guapa cojida. Es que es una pasada esta cojida. A ver, esto no me gusta, esto sí que me gusta. El arma duela un 20% más. Ay, no puedo saltar. Por cierto, ¿tú tenías canal de Youtube o de Twitch? Es que no me acuerdo si tenías tú también o no. Amenaza creciente. Eso quiere decir que la cosa se va a ir complicando en este escenario. Hostia, te lo están quitando, ¿no? Hostia, hostia. 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 De verdad, tío, es que no me ha dejado de matarme aquí, tío. ¿Cómo estás dando, tío? Es que es una pasada este tío. Me encanta el chillito de la muerte de estas tías. Ahí, ahí, ya le vamos y pim, pam, fuera. Ah, me dio la patada. Pero estás muerta tú. ¡Guau, es que pegas unas hostias! ¡Es que pegas unas hostias, tío! 12.000 puntos. He preferido esperar a aumentar el combo, no sé a que me lo quiten. Y este es mío ya. Tu solico no vale para nada. ¿Motras veces? ¡Mierda, tío! A ver, a los dos. ¡Ah, qué cabrón, tío! Es que me quita un montón el cabrón, tío. ¡Ah, qué cabrón, tío! ¡Ah, me dio! Y aún sigue, tío, la máquina. Ah, que cabrón, tío Es que encima la he esquivado Sí, estaba ya ahí, tío Ahí me da a mí, tío Y me da a mí otra vez ¡Qué asco te tengo, tío! Por todos lados, tío Bueno, ya se ha puesto un modo de carga mi compañero Es que no sé por qué quita tanto la máquina Ahora, coño Pues eso, a ver Va, esto no me interesa Esto sí, más dinero No sé si se va a dar algo por aquí Quedo cobrado, ya me queda poco, ¿eh? Ya me queda poquico Nivel 34, 14 estrellas ¡Qué falso es este juego, macho! El que me ha dado Yo alucino con este juego, de verdad, tío Es que ya te ventilan la vida en nada, tío Mira, mira lo que me ha quitado un golpe, tío ¿Pero qué me estás contando, chaval? Si tengo más de un 30% de defensa ¿Cómo puedes quitar eso, tío? ¿Dónde estáis? Que ni me veo, tío ¡Qué asco te tengo, juego! ¡Qué asco te tengo, tío! Luego se me olvida porque le tengo tanto asco a juego Pero luego me viene el recuerdo ¡Mira lo que me ha quitado, tío! ¡Qué sinvergüenza! ¡Dios! ¿Pero qué me estás contando, chaval, tío? ¡Qué falso! ¡Qué judas! ¿Veo una Promax? ¡Ah, madre mía, tío! Ya me queda poco, ¿eh? ¡Qué mala partida! Al final se me ha salido mala la partida, tío 3.035, este me ha muerto, tío Este me ha muerto, ya Increíble, tío Increíble, tío Increíble Vale, me lo voy a dejar aquí Porque después de una hora Paso de seguir intentándolo A ver, voy a ver eso que me decías A ver dónde está esto ¡Ah, lo del perro, sí! Ya está, sí, lo he visto, sí Sí que he visto vídeos así parecidos, ¿eh? ¿Sabes? Del perro que sonríe Así que pone esa cara de felicidad Sí que lo he visto, sí Pues nada Lo voy a dejar aquí Voy a dejarlo aquí Voy a poner el Overwatch Y nada Voy a ponerla a descargar Voy a buscarlo No sabía que estaba en consolas Sé que estaba en PC Pero para consolas, ¿no? Y eso Y ya a ver si coincidimos mañana Ya te digo Lo que es por las tardes Fuego Desde las 3 y media 4 hasta las 11 Como mucho podría estar jugando Luego ya no Porque ya te digo A las 4 y media de la mañana Ya me tengo que levantar Para irme a trabajar, tío Y no me da tiempo Y encima a mi trabajo Es fines de semana Sobre todo O sea, de lunes a domingo Incluso a veces Hasta 8 días de trabajo, tío Y es una mierda Porque encima he pagado muy poco Y ya te digo Así que nada Lo voy a dejar No sé si luego me meteré un poco más tarde A probar el Fighting Collection Este que tengo por aquí Que todavía ni le he quitado el precinto Y hace lo menos Casi un mes que lo compré Y no tiene Fíjate Ni para quitarle el precinto Ni para ver cómo es por dentro del juego Porque vienen dos huevos en uno ¿Sabes, no? Por separado en cajas distintas Y ni siquiera lo he abierto todavía O sea Cuando antes me llegaba un videojuego comprado Y al minuto ya lo tenía desprecintado Y jugando Pues ya te sé Casi un mes Y ni saber Ni lo que viene dentro del juego Tanto si vienen manuales A color Ni libro Ni instrucciones Nada Y vale 100 euros Por él Y eso Pues nada Gracias por estar ahí Me alegro de volver a verte A ver si jugamos estos días Al viernes 13 Y nada Ya te digo A ver si me activo el plus Depende de lo que cobre No sé si tengo que cobrar mañana O hoy No sé Miraré el banco esta tarde Cuando vaya a la compra Y si he cobrado Pues me activaré el plus Y eso Pues seguir jugando Y nada Oye, un placer A ver si nos vemos O más tarde O mañana Jugando al viernes 13 O al overwatch Así que nada Un saludo Y hasta la próxima